Gracias al doctor Villota por su presentación. A continuación la doctora Laura Osorio con su conferencia Últimos avances en patología del intestino delgado. La doctora Laura es gastroenteróloga de la Universidad CES, prevén en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Bueno, muy buenos días, gracias a la asociación por invitarme a participar de este evento y vengo en representación de, pues, como ingresada de la Universidad CES y trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Vamos a hablar de intestino delgado, estado del arte y este tema pues es un tema muy amplio. Pero me centré en estos tres temas, que es la videocápsula, el ultrasonido intestinal y las angiodisplasias. Entonces, en la parte de no perder más tiempo, esos son como los temas que vamos a hablar en videocápsula, hablaré un poquito de nomenclatura, de la videocápsula panentérica, la videocápsula asistida magnéticamente, algo de inteligencia artificial, porque sé que tendremos una charla sobre inteligencia artificial y por último, terapia fotodinámica, que es alguna de las opciones que venden a futuro con la videocápsula. También hablaremos de angiodisplasias, entonces acá me centraré en el tratamiento médico de las angiodisplasias y por último, pero no menos importante, la ecografía intestinal. Acá vamos a escuchar un poco sobre ecografía, pues, ultrasonido endoscópico, pero también es hora de que nos empecemos a familiarizar más con la ecografía intestinal, porque viene para quedarse con nosotros. Empecemos con videocápsula y sabemos que una de las principales indicaciones de la videocápsula es el sangrado de intestino medio, cuando tenemos una endoscopia, una colonoscopia que no arrojaron, pues, alguna lesión que explique el sangrado y también sabemos que la videocápsula es un examen que es costoso, por eso debemos elegir adecuadamente los pacientes a los que les vamos a realizar una videocápsula. Y les traigo acá dos scores que podemos utilizar fácilmente en nuestra práctica clínica para escoger los pacientes que van a tener un mejor rendimiento diagnóstico con la videocápsula. Tenemos el primero, que es el SSB, Capsule Diagnosis Score, que es muy fácil de aplicar, solamente utiliza tres parámetros, y es que el paciente tenga mayor de 54 años, una hemoglobina menor de 6.4, y que cuando el paciente haya ingresado por el sangrado digestivo haya sido un sangrado manifiesto. Se hace un cálculo y esto para tener un puntaje final y aquellos pacientes que tengan un score menos de 0, pues van a tener una baja probabilidad de tener una lesión vascular en la videocápsula. Y asimismo tenemos el Humiliscore, es un score que se basa en muchos factores de riesgo, como están las arritmias, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica, la terapia de reemplazo renal. Todo esto finalmente nos da un score, ¿para qué? Para decir entonces qué pacientes tienen mayor probabilidad de tener una lesión vascular en la videocápsula. Es así como pacientes con menos de 2 puntos tienen una probabilidad menor del 30% de tener una lesión vascular en la videocápsula, y los pacientes con un score mayor o igual a 2 tienen una probabilidad mayor del 50% de lesión vascular. Esto nos ayuda a ser un poquito más precisos para escoger esos pacientes que van a una videocápsula y posteriormente definir si van a requerir de apendoscópica. Y en esto de videocápsula, pues todos tenemos que hablar un mismo idioma cuando vamos a reportar las lesiones. Esto no es nuevo, pero lo traje porque me parece importante que todos lo utilicemos en la práctica diaria, y son los consensos DELFIC para describir a lesiones inflamatorias en videocápsula, donde tenemos por ejemplo una erosión aftoide, que es una lesión pequeña, blanquecina, puntiforme, rodeada de un aloritematoso sobre una mucosa normal. La úlcera profunda pues no requiere mucha descripción. Y una úlcera superficial es aquello que está entre una erosión aftoide y una úlcera profunda. Y las áreas de denudación que son esas pérdidas, esas zonas que tienen una pérdida de las vellosidades y con un enrojecimiento. Y asimismo tenemos un consenso DELFIC para describir a lesiones vasculares. Tenemos la angiodisplasia, el parcheritematoso, el punto rojo, angiodisplasias diminutas y flebectasias. Estas lesiones también las debemos de clasificar según por ejemplo la clasificación de Sauri, que nos ayuda a tratar de identificar cuáles de las lesiones vasculares son las que potencialmente me explican un sangrado. Tenemos P0 cuando tenemos una flebectasia, un parcheritematoso, P1, puntos rojos o pequeñas erosiones aisladas. Pero las realmente importantes que me van a explicar un sangrado son las lesiones P2 o más de P2, porque recientemente se han incluido las P3 que es cuando hay evidencia de sangrado activo. Esas P2 y P3 son las que me van a decir que probablemente van a requerir una terapia endoscópica para no llevar a una enteroscopia a un paciente con una flebectasia o con un parcheritematoso. La cápsula parenterica que tenemos, probablemente estamos más familiarizados con la cápsula de Crohn, la cápsula de Cologne, ha sido un avance relativamente reciente en la videocápsula. Estas cápsulas nos permiten la detección de pólipos mayores de 6 milímetros con una sensibilidad mayor de 80% y una especificidad mayor de 90%. Tiene una utilidad que es en aquellos pacientes con síndromes polipósicos porque nos ayuda mejor que la enteroresonancia a detectar pólipos menores de 5 milímetros y por supuesto que va a ser muy útil en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, no solamente para el diagnóstico sino también para evaluar el paciente en el seguimiento. Estas cápsulas tienen unas herramientas especiales que nos van a tratar de determinar, ayudar a determinar el tamaño de la úlula y al igual que el EWIS score que es para las que son cápsulas de intestino delgado, hay un score especial donde también se va a incluir los segmentos de colon para evaluar la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Una de las dificultades es que requiere una preparación que es un poquito complicada y va a ser más difícil para los pacientes. Esta cápsula le va a dar unas alertas al paciente para tomarse una dosis adicional de la preparación y esto puede dificultar un poquitico que el paciente acepte este tipo de videocápsulas. Y esto probablemente es lo que venga a futuro en videocápsula. Tenemos la videocápsula asistida magnéticamente. Empezaron los estudios en 2006, en 2010 fue el primer estudio en seres humanos y ya en los últimos años tenemos más información sobre estas videocápsulas. Requiere una unidad electromagnética y lo que hace es permitir guiar la cápsula para poder evaluar mejor algunas zonas que antes no se podían evaluar con la videocápsula. Esófago, por ejemplo, en el estómago permite dirigir la videocápsula para que vaya al fundus, para que vea mejor el cuerpo, la incisura, el píloro y el intestino del gato. Estas son algunas de las imágenes que se pueden obtener con este tipo de videocápsulas tratando de ubicarlas mejor para lograr unas mejores imágenes. Y obviamente no podíamos dejar de hablar de inteligencia artificial. Vemos cómo la inteligencia artificial nos permite lograr una mayor detección de hallazgos en la videocápsula, 95.9% en comparación con 76% cuando se hace una lectura convencional. Y creo que lo más significativo acá es el tiempo de lectura, cómo disminuye de manera significativa. 51 minutos en lectura convencional versus 5.4 minutos en inteligencia artificial. Entonces es algo que cada vez se implementará más. Y probablemente ustedes dirán que esa videocápsula asistida magnéticamente no es tan útil, porque para eso es una endoscopia, pero esto es lo que va a guiar los avances en la videocápsula. Cómo se pueden tomar biopsias y cómo se pudiera hacer en el futuro terapia fotodinámica con videocápsula. ¿Cómo es la terapia fotodinámica? Es que se le da un fármaco fotosensibilizador al paciente, esa célula maligna absorbe este fármaco fotosensibilizador y después mediante la videocápsula con la luz activa este fármaco fotosensibilizador, se producen unas especies reactivas de oxígeno, se matan esas células cancerígenas sin producir mucho daño en el tejido local. Entonces esto apenas está en estudio, pero este es uno tal vez de los usos a futuros de la videocápsula. Ahora hablemos de angio-displazas un poco. Como vimos, entonces las angio-displazas son uno de los hallazgos que vamos a encontrar en esos pacientes con sangrado del intestino medio por videocápsula, pero en diferentes revisiones sistemáticas y meta-análisis se ha visto como aún después de la terapia endoscópica el riesgo de resangrado es muy alto. En general el 34% del riesgo de resangrado cuando incluimos angio-displazas en todo el tracto digestivo. Pero si evaluamos solamente angio-displazas en el intestino delgado, vemos como el riesgo de resangrado es tan alto como del 45%. Y esos hallazgos son similares a esta otra revisión sistemática, donde el riesgo de resangrado en un paciente con angio-displazas que recibe terapia endoscópica es del 42.7% en comparación con el 49.2% de los pacientes que no reciben terapia endoscópica. Esto con un NET de 15 a 16 para evitar un nuevo sangrado endoscópico. En un nuevo sangrado digestivo. Esto que nos hace pensar que probablemente tenemos que tener otras herramientas para esos pacientes con angio-displazas y que tienen sangrados recurrentes. Y es aquí donde fue publicado el año pasado este estudio de talidomida que probablemente todos lo vieron porque fue pues como muy nombrado. Es un estudio que evaluaba pacientes con más de 4 episodios de sangrado durante el último año. Es un estudio que se les daba talidomida 100 miligramos al día o 50 miligramos al día o placebo durante 4 meses. El desenlace que se pretendía evaluar acá era la disminución del 50% de los episodios de sangrado un año después del tratamiento con talidomida. Estos pacientes entonces, ¿qué se encontró en este estudio? Que el 65 a 75% de los pacientes que recibían talidomida lograban esa reducción mayor al 50% y el 80 a 90% de los pacientes en el grupo de talidomida lograban también disminuir las hospitalizaciones y el requerimiento transfusional. Obviamente también esto a expensas de un porcentaje más alto de eventos adversos. De un 68% en el grupo de talidomida versus un 28%. Afortunadamente la mayoría de esos eventos adversos son eventos adversos grado 1 o grado 2 siendo principalmente la constipación, somnolencia, pérdida de la sensibilidad en miembros inferiores y que los pacientes se recuperaban de sus efectos adversos después de la suspensión de la talidomida. Y este año fue publicado este Ocean Study que fue un estudio con octreotido. Esos pacientes eran pacientes con anemia dependiente de transfusiones por angiodisplasia que tenían al menos un intento de tratamiento endoscópico y que habían tenido al menos 4 unidades de transfusión en el último año. Les daban octreotide de larga acción, 40 miligramos subcutáneos cada 28 días por 52 semanas y la terapia estándar que era recibir hierro oral, si no mejoraba hierro ID y si no mejoraba transfusión sanguínea. Esos pacientes, de manera importante, destacó que eran pacientes adultos mayores, más de 72 años en comparación con el grupo de talidomida que la edad máxima fue 65 años eran pacientes que habían recibido más de 8 procedimientos endoscópicos 47% tenían enfermedad valvular, en el grupo de talidomida solamente el 5% tenían enfermedad coronaria y el año previo a este estudio los pacientes habían tenido al menos 20 unidades de transfusión y al menos 2 procedimientos endoscópicos para el control de las angiodisplasias. Lo que vemos acá es que hubo una diferencia significativa en el número de transfusiones entre un grupo y otro. El del grupo de octreotide requirieron 11 unidades de transfusión versus 21 en el grupo de terapia estándar y cuando lo evaluamos como el de salacia anterior del grupo de talidomida hubo una disminución en el grupo de octreotide del 61% versus 19% de los sangrados en el año posterior al tratamiento con esta terapia. Entonces esto para pensar que en estos pacientes con angiodisplasia cuando persisten con sangrado o con anemia o con requerimiento transfusional, pues estas podrían ser terapias que pudiéramos considerar a futuro. Y el ultrasonido intestinal para finalizar. El ultrasonido intestinal es una herramienta supremamente útil, probablemente en Europa lo están utilizando hace muchos años, pero en los últimos años en Estados Unidos ha sido cada vez más utilizado el ultrasonido intestinal como una herramienta de seguimiento para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene muchas ventajas porque es un examen no invasivo, es un examen que nos permite tomar decisiones rápidamente, que es preciso cuando se compara con la colonoscopia y con la interoresonancia, incluso con la tomografía, que los costos son más bajos que la colonoscopia y la interoresonancia y que tiene una muy buena correlación con la actividad clínica y la curación mucosa. Estos son los parámetros que evaluamos en ecografía intestinal. Tenemos entonces la interfaz con la luz. Entonces tenemos la interfaz con la luz, después tenemos la capa mucosa, que es una capa hipocoica, tenemos la submucosa, una capa hiperecoica y por último la musculares propia, que es una capa hipocoica. Realmente lo que vamos a medir es como esta galleta Oreo, ¿cierto? Una capa negra, que es la mucosa, una capa blanca, que es la submucosa y por último la musculares. Y esto es lo que me da el grosor de la pared intestinal, que es uno de los parámetros más importantes en ecografía intestinal. También vamos a evaluar la vascularización mediante Doppler. Tenemos la escala del Inver modificado. Tenemos también la proliferación de la grasa mesentérica, la presencia de ganglios linfáticos y la estratificación de la pared intestinal como parámetros que me hablan de actividad de la enfermedad. Esos son la definición de los parámetros. De aquí quiero destacarles que los que mejor variabilidad interobservador tienen es el grosor de la pared intestinal y el Doppler, pero también la estratificación, la pérdida de la obstrucción, la presencia de la grasa mesentérica son parámetros muy útiles en la ecografía intestinal. Y la utilidad es esta. Miren que no solamente sirve para enfermedad de crón, también sirve para colitis ulcerativa. Y entonces en este estudio lo que vemos es que eran pacientes que iban a empezar a recibir tofacetilin, les hacían una ecografía intestinal al inicio de la terapia y a las 8 semanas y lo correlacionaban con hallazgos endoscópicos e histológicos. Y vemos cómo entonces el grosor de la pared menor de 2.8 milímetros se correlacionaba con un mayor score de 0. Esto es un parámetro muy importante en el grosor de la pared intestinal y acertado para predecir la respuesta al tratamiento cuando se evalúa con respecto al endoscopio. Ahora, también es muy útil para evaluar las complicaciones. Las complicaciones las podemos evaluar mediante tomografía, mediante interresonancia, pero la ecografía intestinal también tiene su lugar acá. Y cuando se evalúa la ecografía convencional versus la ecografía con contraste, que puede ser contraste oral o contraste venoso, vemos cómo la sensibilidad y expresividad no cambia mucho, excepto para la presencia de fístulas, que sería ideal evaluarlo con un medio de contraste. Pero es una técnica que se puede utilizar para evaluar las complicaciones de la enfermedad de Crohn. Y por último, una herramienta muy importante para evaluar en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal durante el embarazo. Aquí quiero mostrarles cómo las diferentes barras son los trimestres del embarazo, la barra más clara es el tercer trimestre. Pero acá vemos cómo por zonas del intestino y del colon tiene un buen rendimiento la ecografía intestinal, excepto en el ilion y el sigmoide, donde en el tercer trimestre disminuye un poco la capacidad de visualizar el colon sigmoide y el ilion. Sin embargo, no solamente esto es importante, sino que también nos permite evaluar la actividad de la enfermedad con una buena sensibilidad y especificidad, sin importar el trimestre. Entonces, si bien está un poco limitada en la evaluación del ilion y del sigmoide, es útil para evaluar también la actividad de la enfermedad con una especificidad del 98% durante todo el embarazo. Y ya esto para finalizar. Les recuerdo entonces utilizar la nomenclatura para la descripción de las lesiones en videocápsula, utilizar la clasificación de Saurin para las lesiones vasculares, pensar en esos scores cuando vamos a definir en un paciente que se sospecha un sangrado intestino medio si le vamos o no a realizar una videocápsula. La videocápsula parenterica requiere una preparación un poco más compleja y más exigente para el paciente y que probablemente a futuro tendremos opciones como la cápsula asistida magnéticamente. En el yo-displasia recuerden que el resangrado con la terapia endoscópica es muy alto, hasta el 45% y que tenemos opciones como el ectrobot y la talidomida que vienen para ayudarnos con esos pacientes que persisten con sangrado. Y con ecografía intestinal, no olvidar entonces que el grosor de la pared y la señal Doppler son los parámetros que menor variabilidad entre el observador tienen y son tal vez los más útiles para evaluar la actividad de la enfermedad. No sirve para monitorización, para complicaciones, para el seguimiento de los pacientes embarazadas y también para evaluar la recurrencia posoperatoria. Muchas gracias.